Amigo turista, cuando salgas de tu casa a visitar los diferentes parques nacionales, vamos a mantener limpio el ambiente. Estamos precisamente en este momento en Naguanagua, justamente en el parque municipal Cerro Café. Esto es Naguanagua. Vamos a cuidar nuestra naturaleza, vamos a cuidar a Valencia, vamos a cuidar a Venezuela.